¿Quieres saber entonces cuáles son tres de las cosas que debes tener en cuenta que Dios permite que haya un divorcio? Tres versículos bíblicos importantes que te voy a enseñar para que tú sepas cuáles son o cuándo Dios permite el divorcio y permite que uno de los cónyuges que está sufriendo o en cautiverio pueda presentar la carta de divorcio al otro cónyuge que parece que está en otro planeta. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar estos tres versículos bíblicos que muchas veces son mal interpretados y puestos de una manera en la cual no entendemos el objetivo de lo que Dios nos quiere decir. Así que, claro, hay situaciones muy difíciles donde se usan también versículos bíblicos para hacer que continúe una relación abusiva y no tienes fe y no estás orando, por ejemplo, o no has escuchado bien la voz de Dios. Dios, Dios no quiere la separación de la familia. No, claro que Dios no quiere la separación de la familia, pero tampoco quiere el abuso de sus hijos, que sus hijos o sus hijas sean abusados por personas que dicen ser cristianos y no lo son. Entonces, tenemos que llevar esto a la luz de la palabra y sabemos que la misión principal del Señor era libertar a los cautivos y hay cautivos y cautivas que están dentro de su propio hogar con cónyuges y compañeros o partners que están abusando de ellos a segundo y usando el nombre de Dios para someterlos a todo tipo de necesidades, a todo tipo de abuso psicológico, emocional, físico, financiero, ministerial, espiritual y mental, obviamente, y trayéndolo una secuela, una secuela, una secuela, una secuela muy peligrosa en lo cual Dios no está dispuesto a dejar a sus hijos a que sean maltratados. Muy bien, entonces vamos a ir al primer versículo bíblico en lo cual Dios permite cuando esto que Dios está hablando no se cumple. Cuando no se cumple, cuando no se cumple, la primera cosa es cuando el sacerdote del hogar no provee para los miembros de su casa y tiene la negativa, si tiene la negativa de no proveer, de no mantener a su familia, o sea, sí tiene, pero no quiere. Hay esposos que no cubren las necesidades básicas de su familia, pero no porque no lo puedan hacer, sino porque no lo quieren hacer y como resultado las someten a graves privaciones de las necesidades básicas de esta familia que Dios le dio a este sacerdote para cuidar para toda la vida. ¿Qué dice la Biblia entonces sobre estas personas, estos avaros, estos tacaños, estos malhechores? Estas personas que en realidad no son cristianas porque un cristiano le teme a Dios, especialmente en el área financiera. Los hombres saben que Dios ha puesto al hombre en el huerto del Edén como el proveedor del hogar, no la mujer, sino el proveedor. Y la mujer ha tenido que salir a trabajar para cubrir las necesidades que el hombre no quiere y que se la gasta en las amantes o se la gasta en la familia extendida, en vez de darle de comer primero a los de su casa. Así que en Primera de Timoteo 5.8 dice, Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para lo de su casa, ¿y qué es lo de su casa? Su casa es la esposa que duerme bajo su mismo techo y sus hijos, ¿sí? Sus hijos que viven con él o que él tiene hijo a lo mejor de otros matrimonios y tiene que pasar la pensión alimenticia. Ahora, las personas que no están bajo su inmediato cuidado, están bajo otra cobertura, ¿sí? Así que la familia extendida tiene que verse cómo va a sostener su situación. Aunque, claro, obviamente, si hay padres, ancianos y abuelos, pues obviamente se va a cooperar, pero sin poner a los de su casa en peligro de sus necesidades básicas. Porque si no, ¿qué dice la Biblia? Ha negado la fe. Y si ha negado la fe, significa que no hay ningún temor de Dios. Primera de Timoteo dice aquí, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, que no es considerado hijo de Dios, sino un impío por completo. O sea, que esa mujer que vive con ese hombre que es avaro, que es tacaño, que la hace pasar necesidades, tiene esa ventana abierta en la consideración y tiene esa consideración abierta para presentar carta de divorcio. Y obviamente que se rehúse a ayudar a los primeramente a los de su casa. O sea, que se lo gasta en alcohol o se la gasta en otros deleites y placeres, en ropa para él, pero no le da atención médica a su familia. Tremendo, ¿no? Así que aquí está violando básicamente uno de los mandatos que Dios ha puesto sobre el sacerdote, que es proveer primero para los de su casa. Vamos a ir a la número dos. La número dos causa por la cual Dios permite un divorcio es maltrato físico y emocional grave. ¿Qué significa esto? Maltrato físico es que se da la violencia, obviamente, este hombre o mujer, porque a veces puede haber cónyuges indeferentemente de que son tremendamente agresivos, tremendamente agresivos y están en una constante agresividad. Y esto está en Gálatas, perdón, en Gálatas 5, 19 al 21. En Gálatas 5, 19 al 21 dice la palabra de Dios de que y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxilia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero decir una casa, aquí los sacerdotes que no proveen para su casa tienen lo que se llama la idolatría al dinero, el espíritu de mamón los gobierna, por eso es que aman el dinero más para guardarlo, para preservarlo, gastárselo en ellos mismos en vez de suplir las necesidades de su familia. Adulterio, no solamente adulterio con una mujer u otra persona, sino el adulterio financiero, el adulterio emocional, el adulterio, la mentira de estar casado y vivir como hermanos, donde no hay una relación con la esposa, más que la esposa que es exigida a servirle, porque la Biblia dice que la mujer se tiene que sujetar al marido, pero hoy el marido no se sujeta a nadie. Así que mucho cuidado, mucho cuidado cuando venimos a la luz de la Biblia y personas que tienen ese espíritu religioso y que quieren manipular la palabra de Dios, obligan a las mujeres que quieren liberarse de este cautiverio emocional y físico que las está llevando a una decadencia total y estas consejeras o consejeros les dicen que no tienen fe, que busquen a Dios. Dios, oye, pero por favor, entonces ¿dónde está Isaías 61? Que él vino a libertar a los cautivos. Una mujer que está viviendo en escasez financiera mientras el esposo se va en su Rolls Royce y ella tiene que irse a pie porque el esposo es un tacaño, un avaro, está viviendo en un cautiverio en esa relación. Eso no es de Dios. Dios no lo puso al hombre como proveedor para que su familia pasara a escasez. Su familia, la que vive bajo el mismo techo, la que ese hombre y sacerdote es responsable delante del Señor, primeramente su esposa y sus hijos. Claro que esa mujer puede poner carta de divorcio con toda la bendición de Dios, porque el plan de Dios no se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo el plan de Dios, ¿qué plan se está cumpliendo? Porque cuando no se cumple el plan de Dios, hay otro plan que se está cumpliendo y es que es matar, robar y destruir a los hijos de Dios. Así que cuando hay maltrato físico o emocional grave, al punto que el cónyuge tiene ataques de pánico, ataques de vértigo, desmayos, depresión, desesperación, fatiga, taquicardia y todo tipo de problemas físicos, tumores. Empezamos a ver problemas intestinales. Empezamos a ver ansiedad en la víctima, en la víctima de ese maltrato emocional. Dios no quiere que en el matrimonio haya maltrato emocional, ni físico, ni de ningún tipo. En eso no está Dios. Entonces, como tú puedes dar un consejo, decir no, sigue aguantando y sigue orando. Tampoco ese consejo viene de parte de Dios, sino invalida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que somos libres por la sangre del Cordero de Dios y que Dios vino a libertar a los cautivos y a sacar a los presos de la cárcel. Hay mujeres que viven en esas cárceles cotidianamente y no saben que Dios no está en esa cárcel. No saben que hace tiempo ya Dios les viene advirtiendo que esa relación ya no está en el plan de Dios. Cuando no se cumple el propósito de Dios en ambos o uno de los dos está queriendo amenazar o destruir el propósito de Dios en el otro. ¿Tú crees que Dios está dando validez a eso? No, Dios lo que está haciendo es rescatando aquellos remanentes, aquellas personas remanentes que sí quieren alabar y bendecir a Dios en fidelidad. No solamente el adulterio con otra persona, sino con otros amores. Y el más grande amor de los adúlteros no es el sexo, es el dinero. Ahora vamos a ver a la tercera cosa o versículo bíblico que Dios permite el divorcio. Número tres, entonces peligros muy graves para la vida espiritual. Hay cónyuges que intentan impedir por todos los medios que su pareja sirva al Señor. ¿Usted cree que ese es el plan de Dios? El plan de Dios es que le puedan servir en armonía y en paz. Pero si un cónyuge le está prohibiendo al otro servir a Dios, acá hay algo que no me está cuadrando. Incluso tratan de obligarla a violar de algún modo los mandatos bíblicos, a estar en contra de los planes de Dios. Alejarse las cosas de Dios, no tienen una vida de oración. Y cuando el otro está orando lo interrumpen. En tales casos el cónyuge cristiano tendrá que determinar si la única manera de obedecer a Dios, más bien que a los hombres, es obteniendo la separación o el decreto de divorcio. Eso está en Hechos 5.29. Siempre deben de pedir consejo, pero consejo a personas que hayan pasado un divorcio. No que se hayan mantenido en el cautiverio, porque el que conoce el cautiverio no conoce la libertad. El que conoce el cautiverio y sigue viviendo en cautiverio no conoce lo que es la libertad en Cristo Jesús. Así que solo va a aconsejar a los demás que sigan sufriendo como esa persona. Busca consejo de líderes, ancianos y pastores que hayan pasado por un divorcio dentro de la iglesia. Para que tengas una perspectiva de que Dios sigue amando a esa persona. No eres un hijo de segunda porque te divorcias. No, para nada sigue siendo hijo de Dios en Hechos 5.29. Entonces la palabra de Dios dice que cuando el otro conchuwe no está permitiendo servir a Dios, ahí puede haber una carta de divorcio. Hechos 5.29 dice respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí vemos ese versículo bíblico que le encanta usar a los religiosos, a los sacerdotes religiosos, más que nada. Tú te tienes que sujetar a mí, sí, pero ¿y tú a quién te sujetas? Y eso no es una falta de respeto de la mujer. Porque sabemos que todos somos hijos de Dios y todos tenemos que rendirle cuentas al Señor. Sí, tú quieres que yo te rinda cuenta a ti y tú, ¿a quién le rindes cuenta? Porque cuando tú le rindas cuenta, entonces que sí está la bendición de Dios. Cuando tú rindas cuentas a Dios. Pero claro, el hombre abusivo, el sacerdote abusivo, lo que va a hacer es someter a la mujer a cautiverio y él va a seguir haciendo su maldad porque ahora tiene una víctima para poder lucir bien, bien lo que no tiene, que es integridad. No tiene integridad, no tiene vida con Dios, no le gusta servir a Dios, todo es una pantalla. Escribe ahí, Dios permite el divorcio en ciertos casos especiales cuando no se cumple la palabra de Dios sobre los dos. Porque si Dios los unió en una sola carne, en un solo matrimonio, se supone que es para cumplir el propósito de Dios, no para abusar del otro y someter al otro a mis caprichos, sino que Dios está gobernando la mente y el corazón de ambos para que el propósito de Dios se cumpla en los dos. ¿Estás entendiendo? Yo quiero que escribas ahí si tienes alguna pregunta. Y por favor, las personas que no entienden esta parte bíblica, lean la Biblia. Lean la Biblia, lean la Biblia antes de estar criticando y estar vociferando. La palabra de Dios es clarita y si Dios vino a libertar a los cautivos es porque hay mujeres cautivas. Si tú eres una mujer cautiva, no te dejes. Hechos 5.29 te dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, incluido ahí tu esposo o tu pastor. Porque Dios es más alto que el pastor y que el esposo, es mucho más alto. Y si el esposo está equivocado, y si el esposo está engañándote, y si el pastor está equivocado y el pastor está engañándote, y tú estás obedeciendo como un tonto, como una tonta, Dios te va a pedir cuentas de eso. Cuando Dios ya te alertó de que algo no está andando bien, tienes que pedir a Dios una confirmación a través de su palabra, de que tú puedes tomar el paso hacia adelante para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y es muy fácil identificar tres cosas que van a estar pasando en estos matrimonios o relaciones que ni siquiera a veces están casados, que son una alerta de que Dios no está ahí o de que Dios estuvo, pero ya no está. Ya no está porque uno de los dos dejó la relación. Número uno, matar el propósito de Dios. Número dos, destruir la identidad de la persona en Cristo Jesús. Y número tres, robar la ilusión de vivir en libertad al otro. Son tres cosas fundamentales. Y voy a seguir trayendo sobre este tema porque estamos en el mes de concientización sobre los divorcios y cuántos divorcios cristianos después de la pandemia. Uf, todavía peor. Peor, peor. Pero sabemos que Dios es un Dios de milagro cuando Dios puede obrar, cuando el hombre le permite o la mujer le permite hacer el cambio. Dios no puede cambiar a nadie que no quiere cambiar. Hasta Dios está limitado en su poder si esa persona no quiere. Y generalmente las personas que no quieren cambiar es porque creen que no hay nadie superior más que ellos y que ellos no están haciendo nada malo. Por eso esa persona no quiere cambiar. Porque siempre la imperfecta o el imperfecto es el otro. Porque yo voy a querer cambiar cuando yo hago todo bien. Muy bien, si tú necesitas coaching de oración, estás pasando una decisión importante en tu vida sobre terminar una relación abusiva y quieres hablar conmigo, aquí puedes hacerte tu cita gratuita por una única vez para hablar sobre las estrategias del coaching, cómo te van a ayudar a buscar a Dios y encontrar la decisión que te dé paz en tu corazón y agrade a Dios. Sí, si eso es la restauración o lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que haz tu cita gratuita ahora antes que se acaben las citas para que podamos hablar sobre tu caso y luego te insertes en el coaching espiritual para que puedas vivir tu vida a pleno en Cristo, a plena libertad en Cristo Jesús. Recuerda también que el coaching grupal de oración es una vez por mes y ya te puedes inscribir en el próximo para que puedas recibir todo lo que Dios quiere para tu vida sin obstáculos. Muy bien, esta serie va a ser muy importante. Me encantaría escuchar tus comentarios y quiero que escribas ahí, yo soy libre en Cristo Jesús, yo soy libre en Cristo Jesús y otra vez lo escribe, yo soy libre en Cristo Jesús y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento porque tu palabra trae claridad, claridad a nuestra mente, claridad a nuestros corazones, claridad, Señor, a nuestra alma. En este momento yo te pido, Señor, que tú traigas a la luz lo que tiene que salir a la luz y que puedas, Señor, ayudar a cada mujer y a cada hombre que están en cautiverio a ver que hay una esperanza, que no tienen que seguir viviendo así todas sus vidas, que tú les vas a amar y les vas a ayudar a vivir una vida plena en ti, Señor, cumpliendo tu propósito en ellos. Para ello te doy gracias en este momento porque tú, Señor, vas a hacer algo maravilloso en cada vida. Rescata a los cautivos, rescata a las cautivas, rescata a esos niños vulnerables, niñas inocentes y vulnerables que están, Señor, a merced de un verdugo, de una persona malvada que se vistió de santidad, pero que su corazón está más podrido, más podrido que la materia fecal de los animales. Te pido, Dios, que en este momento tú, Señor, puedas traer justicia a todos estos inocentes y a todas estas inocentes que necesitan de un salvador y de un rescate inmediato. Padre, rescata a tus mujeres, rescate a tus hombres, Señor, y ese remanente de tu pueblo que te quiere obedecer a cualquier precio, dale la unción para poder avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo quiero saberlo y me dices, yo hice la oración de impartición de libertad. Y quiero que me escribas ahí, soy libre en Cristo Jesús. Recuerda dar tus ofrendas, tus semillas, tus donativos, para ayudarnos a seguir llevando este mensaje gratuitamente a todas las naciones con tu aporte mensual. Te puedes unir, aquí puedes dar tu donación libre de impuestos, deducible de tus impuestos 100% en Estados Unidos, y con esta donación, agradar a Dios por esta palabra de libertad. Te veo a ti en el próximo video. Recuerda hacer tu cita antes que se acaben. Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos.